Y en el amor existen momentos lindos, también momentos no muy lindos, porque existe el antídoto y el veneno. Dice así. Para ti es el intento de mi mente desprenderla, cada día más falta me hace y quiero verla, ya mis nervios no soportan su ausencia, voy cayendo en un abismo por tenerla. Y me amarra todo el vicio que ella esconde, al consumirla me está consumiendo a mí, soy de llamas, no es mía, esta serie es agonía, es antídoto y veneno. Y ahora crece el vicio por tenerla, yo me olvido que el amor no está en su cuerpo. Más caigo a sus pies pobre y feliz. Más caigo a sus pies, ya mi vida está cansada, ya mi vida está cansada, nunca más teotén, fallado al querer, la cosa sonada. Y me amarra todo el vicio que ella esconde, al consumirla me está consumiendo a mí, soy de llamas, no es mía, es placer, es agonía, es antídoto y veneno. Más caigo a sus pies, ya mi vida está cansada, no es mía, es agonía, es antídoto y veneno. Como droga que me mata, a fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Quiere mi cuerpo, solo eso sin amarme, y yo queriéndole más cada momento. Como droga que me mata, a fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Y ahora crece el vicio por interés, yo me olvido que el amor no está en su cuerpo. Como droga que me mata, a fuego lento, eres un antídoto y veneno. De tal manera que deseo que me siento perdido, estoy enviciado por tu cuerpo. Como droga que me mata, a fuego lento, eres un antídoto y veneno. Y sé que estoy en vano en riesgo a mi corazón, ya que solo tú estás de ocasiones en nuestra relación. Me mandas, pero me gustas. Como droga que me mata, a fuego lento, eres un antídoto y veneno. Y eres tú, eres tú, eres tú la nena linda, la nena que adoro. Porque eres tú, de antídoto y veneno. Tú y sola tú, tú y sola tú, tú y sola tú, tú y sola tú, sola tú, sola tú, sola tú, sola tú, sola tú. Eres tú, eres tú, tú y sola tú, sola tú, sola tú, sola tú, sola tú. ¡Uh! Como droga que me mata y que deseo yo Eres tú, mi antídoto y veneno Estoy perdido en tus caprichos En la trampa de tus besos Eres tú, mi antídoto y veneno Eres mi antídoto y veneno Muchas gracias